Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Apreciados amigos, ustedes que están en sintonía de Nuevo Tiempo, ya sea por medio de su pantalla de computador, por medio del Internet, o tal vez con su radio, tu amigo que estás en tu movilidad, en tu auto, dirigiéndote a tu fuente de trabajo o, quién sabe, con alguna urgencia, pero sintonizando Nuevo Tiempo. Tenemos algunos mensajes importantes para ustedes. ¿Cómo? A través de la Palabra de Dios, a través del Espíritu de profecía, que nos presentan consejos que son muy oportunos, aunque fueron escritos tiempo atrás, Dios siempre tiene algo actual para cada uno de nosotros. Esto es, creed en sus profetas. Y lo hacemos ya junto al Pastor Bruno Razo. Gracias Pastor Eber, una alegría nuevamente juntos. Gracias amigos y hermanos por acompañarnos diariamente, por el interés, por el tiempo en profundizar el mensaje bíblico, y no sólo para conocer más, sino para experimentar mejor el plan de Dios para nuestra vida. Y en esta reflexión complementaria, profundizando algunos aspectos seleccionados, hoy nos detenemos en Jeremías capítulo 34. En el capítulo 34, el profeta Jeremías está hablando al último rey de Judá. El reino de Israel se había dividido posteriormente a Salomón, su hijo no quiso seguir las orientaciones de Dios, y finalmente el reino se dividió. El reino del norte, que se llamó Israel, y el reino del sur, que se llamó Judá. El reino del norte pronto desapareció por completo a mano de los asirios, y quedó todavía un poco más de un siglo después, el reino del sur, que era conocido como Judá, y vino Babilonia. El profeta Jeremías les decía, Babilonia va a venir por la desobediencia, el Señor lo va a usar como un instrumento para enviarles los castigos, pero ellos no hicieron caso. Llegó el último rey de Judá, Sedequías, y Dios le dice a través del profeta, mira Sedequías, te quiero decir que ustedes no han cambiado, y yo voy a entregar esta ciudad al rey de Babilonia, y él la va a destruir, la va a quemar. Y nos preguntamos, ¿por qué Dios permitió que Jerusalén terminara siendo destruida? Porque es extremo, ¿no? Claro. ¿Qué nos dice Elena de Juay? Bien, vamos a leer los comentarios de Elena de Juay al respecto. Puesto que sus ramas debieran haber dado frutos sin medida, fueron desgajadas debido a su obstinada desobediencia. La conducta errónea de los habitantes de Jerusalén les trajo resultados inevitables, y también aquellos en quienes habían influido. Se apartaron del ejemplo de los hombres santos que recibían su inspiración de Jesucristo, su caudillo invisible. No podían desarrollar caracteres que Dios pudiera aprobar. O sea, aquí la figura utilizada es la figura de una rama que no lleva fruto. Y entonces quienes trabajan saben que existe la poda, ¿no? Claro. Y el podar, ese cortar, no significa agredir a la planta, sino buscar que pueda llevar frutos, darle, dar una nueva oportunidad, que haya un nuevo vigor, un nuevo nacimiento. Y Dios tuvo que cortar esas ramas que no daban fruto para que pudieran aparecer otras ramas que sí llevaran fruto. Esto está muy claro en San Juan también, en el Evangelio. Cuando estamos en Cristo, llevamos fruto. Y si no estamos en Cristo, no llevamos fruto. Entonces, si yo estoy ligado a Cristo, tengo vida. Y si estoy separado de Cristo, estoy sin vida. Pero no es porque el Señor quiere condenarme, ¿no? Sino porque el Señor quiere darme oportunidades. Y yo insisto en algo que ya hemos hablado. A veces Dios tiene que ir levantando el tono de voz para que nosotros podamos entender en un tono más fuerte lo que no supimos o no quisimos entender en un tono más suave. Pero insisto, no es porque se enojó Dios y se llenó de ira, sino porque Él hace hasta lo sumo para salvarme, para que yo pueda entender su mensaje. A veces necesita acariciarme y otras veces necesita zamarrearme. Interesante que este zamarreo, este sacudón fue fuerte para Israel, para Judá. La gran mayoría de los habitantes terminaron cautivos, exiliados. Muy pocos quedaron en la capital destruida allí. Pero aún así, no los destruyó del todo. O sea, Dios les dio nuevas oportunidades. Y después del exilio, todavía levantó hombres y mujeres comprometidos, como Nehemias, Esdras, que tuvieron la tarea de poder restaurar ese cuerpo, esa comunidad de fe que era el pueblo de Israel. Pero, interesante, que aún así, Jeremías continúa. Continúa, continúa dándoles el mensaje y entonces él les dice, ustedes han quebrado el pacto. ¿Por qué razón Dios está permitiendo esta destrucción? Ustedes han quebrado el pacto. Ahora, Elena White hace una comparación interesante, siempre utilizando ilustraciones de la naturaleza, les dice, o sea, siempre está diciendo, vean ustedes las aves, así como los hombres de la Biblia, ¿no? Fuerte mensaje. Fuerte mensaje. Una comparación entre los que nosotros consideramos seres no racionales, pero contrapartida con el ser humano que se considera el ser más racional, el más lógico, el que entiende mejor las cosas. ¿Cómo nos amplifica, cómo nos ilustra, Elena White, el hecho de que el ser humano es tan contradictorio? Ella dice así, La golondrina y la cigüeña observan los cambios de las estaciones, emigran de un país a otro para encontrar un clima adecuado a su conveniencia y bienestar, tal como el Señor lo dispuso. Pero el pueblo de Dios sacrifica la vida y la salud para complacer el apetito. Su deseo de acumular riqueza hace que se olvide del dador de todas sus bendiciones, abusa de su salud y usa las facultades que Dios le dio para llevar a cabo sus ambiciosos propósitos que no están santificados. Continuamente sufre de dolores corporales y de inquietud mental porque está decidido a proseguir con sus prácticas y hábitos equivocados. No quiere razonar de causa a efecto y debido a su ignorancia, sacrifica la salud, la paz y la felicidad. Como dice, en este caso la golondrina y la cigüeña observan los cambios de las estaciones, se van a un lugar donde puede ser más conveniente, de más bienestar. ¿Cómo perciben el mensaje? ¿Cómo se adaptan? ¿Cómo lo aceptan? Y el ser humano, corona de la creación, con una mente privilegiada, con capacidad para discernir, experimentar, sentir. ¿Por qué no percibimos el mensaje de Dios? ¿Por qué no entendemos que hay un orden, que hay una ruta, que hay un tiempo, que hay un espacio, que hay una necesidad de someternos? El ser humano no quiere someterse a Dios y termina después sometiéndose a las consecuencias de sus pasiones, de sus vicios, de sus hábitos. Dice, yo soy libre de hacer lo que quiero y después no puede hacer lo que quiere por esa falsa interpretación de la libertad. Cuando la verdadera libertad es someterse a Dios, a su palabra, a su consejo, a su orientación y de esa manera somos verdaderamente libres. Entonces, es triste, ¿no? Pero es real que muchas veces esos seres considerados inferiores son superiores porque hacen más y mejor de lo que nosotros, que fuimos hechos superiores, no logramos hacer porque nos sometemos a nuestras bajas pasiones y somos un manojo de capricho que nos termina destruyendo y lastimando. Pero en buena hora que podamos reflexionar sobre esto porque siempre, siempre estamos a tiempo y siempre hay una nueva oportunidad de parte de Dios. Gracias, Pastor. Esa oportunidad la tenemos ustedes y nosotros al reflexionar en lo que Dios plantea en su palabra, a lo que Dios nos ha permitido tener la amplitud de los consejos inspirados. Y interesante la invitación, razonar de causa a efecto. Nos está hablando a nuestra mente, a nuestra conciencia, porque Él sabe que somos seres que fuimos creados con inteligencia. Y este llamado es para ustedes, para nosotros. Así como las aves respetan las leyes de la naturaleza, los animales saben cuáles son las estaciones y se mueven conforme a esas leyes, nosotros también conocemos las leyes de Dios, incluso las leyes de la naturaleza, pero las quebrantamos. Una advertencia para cada uno de nosotros. Vamos a tener algunos consejos y enseguida volvemos. Hola amigos, hoy tengo una hermosa cita para compartir con ustedes. ¿Qué sostuvo al Hijo de Dios en su vida de pruebas y sacrificios? Vio los resultados del trabajo de su alma y fue saciado. Mirando hacia la eternidad, contempló la felicidad de los que por su humillación obtuvieron el perdón y la vida eterna. Su oído captó la aclamación de los redimidos. Oyó a los rescatados cantar el himno de Moisés y del Cordero. Esta cita se encuentra en el libro Hechos de los Apóstoles y puede ser parte de tu biblioteca personal. ¿Cómo? Pues te invito a que busques el aplicativo Elena G. de White en el App Store o en el Play Store. También puedes hacerlo visitando la página www.editorialaces.com Gracias amigos por continuar en Sintonía de Nuevo Tiempo. Esto es Creer en sus Profetas. Y continuamos aún con la presentación de nuevos consejos, sugerencias que podemos aplicar en nuestra vida. Solo para recordar la declaración del salmista cuando dijera Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la mar. Todavía estamos a tiempo. Ahora vamos a orar. Señor, ayúdanos a ser atentos a tu palabra, a tus mandamientos, incorporarlos en la experiencia, dócilmente someternos a ti para que aceptando tu soberanía en nuestra vida y en el universo podamos ser guiados por ti en todas las cosas. Bendice a todos nuestros amigos, hermanos, lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Apreciados amigos, esto ha sido Creer en sus Profetas, la promesa y la esperanza de reencontrarnos el día de mañana a través del nuevo tiempo, la señal de esperanza. Será hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!